¿La defiendo? Es normal que cuando vemos algún individuo que insulta a otro, nosotros tomemos partido ya sea de manera activa o pasiva, defendiendo a la persona inocente o bien comentando el incidente con nuestros amigos. A la Inmaculada se le defiende por varias razones. Una, por los ataques que sufre hacia su persona, es decir, los insultos que se le hacen porque no la conocen. Y por lo mismo le atribuyen una serie de mentiras, como por ejemplo decir que tuvo cinco hijos. Otra es los ataques que sufre de aquellos que, conociéndola, arman a su gusto los misterios de su vida. La diferencia es que los primeros no la conocen y por lo tanto dicen mentiras. En cambio, los segundos que supuestamente la conocen, también la desconocen. De tal manera que cuando se hace apologética en la Virgen, nos topamos con que los don más marianos son atacados. Pero no solo eso atacan. El demonio sabe que atacar a la Virgen es importante, porque es ella la que derrotará con su pie a la serpiente. Así que entre más insultos y mentiras reciba, es mejor. Y por último, también se puede decir falsos testimonios cuando en la historia alteramos los hechos sucedidos entre los que veneran y aman a la Virgen y los que no. Es pues deber de todo hijo defender a la madre. Pero es doble tarea cuando esa madre también es mi reina. Y la Inmaculada es nuestra madre y nuestra reina. Y por lo tanto, no podemos permitir que nadie la deshonre. Y eso significa que para evitar esto, yo debo conocerla bien para que no me vayan a engañar. Y por medio de ese engaño, insulten o arruinen la memoria de la madre que es sin que yo me dé cuenta. Dulcísima señora, que desde que los hombres de esta tierra conocieron tu nombre, no dejaron de invocarte y de llamarte patrona. Oh Inmaculada, Emperatriz, Madre y Señora Nuestra, haz que te amemos con locura y te defendamos, incluso dando la vida, para que siga instrita en nuestra sangre, que tú eres la única, la principal patrona de nuestras vidas. Amén. Amén.